Bueno, ahora tenemos una segunda propuesta que armamos con dos looks. Los anteriores eran casuales, estos son elegantes, chic. Michelle, por ejemplo, armamos un look con un palazo, que es una de las tendencias de esta temporada. Son bellos, adaptables a cualquier cuerpo. A la hora de elegir un palazo, siempre tengan en cuenta cada una su cuerpo. El tamaño de las caderas, el largo de las piernas. Pero no dejen de usarlos porque son bellos. Es un look súper adaptable, que lo podemos usar tanto de día como de noche, cambiando los accesorios. En este caso elegimos un sobre, Elysia, en color negro, neutro, con una musculosa negra también. Y unos aros también protagonistas del outfit hermosos, como todos los accesorios de Elysia. A Abigail, en este caso, elegimos un look elegante, clásico, con colores neutros, como el blanco, el natural y el negro. Un chaleco de corte masculino, también tendencia este verano. Y un jean, un cropped jean roto, en este caso, en color negro. Y bueno, agregamos también una cadenita tranqui y una cartera haciendo juego. Es un look que lo podés usar tanto de día como de noche. Como les dije anteriormente, también cambiando los accesorios. Usamos otra cartera y ya está. Podemos salir a cenar sin ningún problema con este outfit. Me gustaría también que hoy las mujeres que nos están viendo, no solamente Río Cuarto y la zona, sepan que aquí en Albertina, si bien no va a estar todo el tiempo una asesora de imagen, tanto Jor como Lee, están dispuestas a que salgan bellas y, como decíamos también fuera de cámara hoy, que se sientan únicas. Porque las marcas que aquí encuentran en Albertina, en Alvear 587, realmente son únicas en Río Cuarto. Por eso, los detalles que hemos querido mostrar en cada una de las pasadas, que tienen que ver desde el accesorio hasta el detalle cuidado de cada una de las prendas. Así es. Por supuesto que en Albertina las van a asesorar. Y más allá del asesoramiento, todas las prendas son una más hermosa que la otra. Así que... ¿Por qué van a llevar? Exactamente. Porque aquí también está Divino Corazón, que bueno, ya mucha gente de Río Cuarto y la zona ya la conoce. Así que bueno, con prendas que son tan únicas como cada una de ustedes que hoy nos están viendo. Pero también que esto seguramente se estarán preguntando y que es importante que sepan que manejan todas las tarjetas de crédito. Si vienen los jueves, los sábados o los viernes, que contamos con el plan Ahora 12. Así que la gente de la zona que viene y nos visita los fines de semana, sepan que aquí también las pueden atender fuera del horario por ahí de comercio. Entonces se ponen de acuerdo a través del Facebook, pueden encontrar Albertina aquí en Alvear 587. Y bueno, apreciar de cerca y vivir toda esta colección impresionante que tiene Albertina.